Mi cama pide a gritos que regreses No quiere tener más visitas Nos dejamos por par de estupideces ¿Qué hago con esta maldita? Amalgura ya ni un trago de ron Me da la satisfacción pensarte es obligación Si fue mi error te pido perdón Aunque tenga otra en mi habitación Tengo que tomarme esta botella Para estar con ella Sin ver la imagen de ti Tomarme esta botella Para estar con ella Y olvidarme de ti Tengo que tomarme esta botella Para estar con ella Sin ver la imagen de ti Tomarme esta botella Para estar con ella Y olvidarme de ti Si existiera una máquina de tiempo La usaría para ponértela adentro Recuerdo tus labios besando mi boca Tratando de borrarte La puse en cuatro culo en alto Varias poses para poder olvidarte Aprendí la clase de tu cuerpo Tengo el mazo de donde tocarte Castigarte, desnudarte Imposible olvidarte Pásame otra botella Tengo que tomarme esta botella Para estar con ella Sin ver la imagen de ti Tomarme esta botella Para estar con ella Y olvidarme de ti Tengo que tomarme esta botella Para estar con ella Sin ver la imagen de ti Tomarme esta botella Para estar con ella Y olvidarme de ti Esme Esme Es 5 p.m. slower Esme Tengo que tomarme esta botella Para estar con ella Sin ver la imagen de ti Tomarme esta botella Para estar con ella Y olvidarme de ti Tengo que tomarme esta botella Para estar con ella Sin ver la imagen de ti Tomarme esta botella Para estar con ella Y no olvidaré de ti